Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing En esta ocasión, pues bueno, ya lo habéis visto en el título, vamos a abrir unos Funkos Vale, tengo por aquí el paquete, que bueno, fijaos, es enorme, no entra, no pesa mucho porque son Funkos, obviamente no Pero bueno, es una caja bastante grande que no sé cómo lo voy a hacer Yo creo que más o menos vamos a hacer un poco como vimos en el Mega Unboxing de Funkos No hay tantos Funkos como en aquel vídeo, pero sí que hay aquí unos cuantos y yo creo que lo vamos a hacer de esa manera Pues para que no sea demasiado largo el vídeo y que no os aburráis Abriremos la caja, iremos viendo los Funkos que me han mandado y si a alguno le interesa ver algún Funko en concreto Decírmelo en los comentarios, oye, pues me interesaría ver un poco más detalladamente este Funko Porque yo desde luego no los voy a sacar de sus cajas, vamos a irlos viendo rápidamente, sin entretenernos, sin abrirlos Los vamos a ver un poco de pasada, por así decirlo Y ya os digo, si os interesa alguno me lo dejáis en los comentarios Oye, pues mira, me ha llamado la atención este Funko, podrías enseñarlo un poquito más al detalle Podrías hacer una review de ese Funko en concreto, o de dos, o de los que queráis Me lo dejáis en los comentarios y hacemos como hemos ido haciendo con los últimos vídeos de Funko Que han sido peticiones vuestras y así pues bueno, los vamos viendo más al detalle No me voy a enrollar más porque es lo que digo, que no quiero que salga un vídeo excesivamente largo Para que no os aburráis, así que vamos a ir al lío, vamos a abrir esta pedazo de caja de Funkos Así que, acompañadme, venga Bueno, madre mía, es que pedazo de caja que tenemos por aquí es que ni entra en plano Me voy a tener que buscar otro sitio para haceros los unboxing Porque madre de Dios, me vais a permitir Que vamos a abrir la caja, ¿vale? Simple y llanamente la voy a abrir Y luego la vamos a quitar de aquí encima, voy a ajustar un poco más la cámara ¿Vale? Pero bueno, quiero que veáis vosotros Cómo abrimos la caja Vamos a darle aquí con la herramienta bien, cuidado George No profundices demasiado, ¿vale? Y bueno, pues aquí, pues iba a decir, ya lo estamos viendo Pero no estamos viendo absolutamente nada, ya lo sé, ¿eh? Tranquilos, que ya soy consciente de ello Y es lo que os digo, que ahora ajustaremos un poco más la cámara Bueno, se están viendo por ahí un poco por encima ¿Vale? Todos los que son Así que bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejarlo esto un poco en el lado este Madre del amor hermoso, ¿eh? Vamos a ajustar ahí un poquito la cámara Ahí la tenemos un poquito más ajustada, ¿vale? Para irlos viendo pues un poco mejor y un poco más al detalle Bueno, vamos a sacar este primero Este funko del Goten ¿Vale? Que tampoco, pues bueno, no es de los mejores funko Vamos a quitarle la burbuja para que lo podamos ir viendo bien Vamos a ver, ahí estamos La verdad es que ya habéis visto en la tienda que lo suelo comprar Es en la... a través de la página web de EMP Lo habéis visto en el precinto de la caja ¿Vale? Y bueno, pues la verdad es que dan bastante buena garantía Son envíos que llegan muy bien Que llegan muy rápido ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos A qué colección pertenece este Goten Por aquí tenemos la parte de abajo La parte de arriba ¿Vale? Y bueno, pues Goten sería uno de los Que he adquirido en este envío Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a ir a por el siguiente Que el siguiente que ha salido Pues es este Raditz La verdad es que tiene Este Raditz tiene una pinta Bastante guapa, bastante chula Vamos a ver Vamos a quitarle la burbuja Como siempre muy bien protegidos Vamos a quitar el papel por ahí Y aquí lo tenemos La verdad es que genial, ¿eh? Fijaos, está agarrando ahí la mano Como si fuera a hacer una bola de energía Incluso con el scooter Bastante chulo, bastante guapo También perteneciente a la misma colección de Goten ¿Vale? Esto es una tanda de nuevos De funkos nuevos Y bueno, pues aquí tenemos Otro de ellos Este Raditz Que pinta muy bien Lo que os he dicho Si queréis ver en concreto Alguno de ellos Me lo decís en los comentarios Y hacemos así una review rápida De los que me digáis O sea que por eso no os cortéis Y que no os dé vergüenza Pedir lo que queráis ver en el canal ¿Vale? Bueno, aquí tenemos a Vegetta Genial este Vegetta también Bastante chulo Y que también, pues obviamente Pertenece a la misma colección Ya hemos visto a Goten Hemos visto a Raditz Vegetta Muy guay Sí señor, de momento A mí me está gustando Raditz Bastante Bueno, por aquí tenemos A otro de la colección Y sí, yo creo que ya Vosotros os estáis imaginando Que es la colección Completa de la parte de detrás Creo que sí Creo que la adquirí Entera ¿Vale? Todos los de esta colección Creo, eh Tampoco me hagáis mucho caso Porque no os recuerdo Esto Lo tengo el paquete Desde hace ya un montonazo de tiempo Desde Yo creo que más de un mes Ahí pendiente de abrirlo Y es que se me acumulan las cosas Chicos Que muchas veces por tiempo Y como os lo quiero enseñar siempre en el canal Pues lo voy dejando Lo voy dejando Y bueno Pues aquí hemos visto a este Goku Que vamos a ir dejando por aquí Bueno, bastante bien ¿Qué más sale por aquí? Sale el siguiente Funko Con la factura pegada Que vamos a quitarla Obviamente Y bueno Pues aquí lo tenemos Y vamos a quitarle la burbuja Y efectivamente ya lo estáis viendo Es este Freezer Este Freezer Que me llamó mucho la atención Porque como va subidito En su navecita Ahí lo estáis viendo No sé Me resultó gracioso Y bueno Freezer a mí Es un personaje que me gusta mucho O sea que Ahí lo tenemos Bueno Pues otro de los personajes Que he adquirido Ahí lo dejamos Siguiente Ahí Ahí estamos Pues me parece Que no va a estar La colección completa Me ha faltado alguno Sí De hecho me ha faltado Uno de ellos Ahora mismo Que lo estoy viendo Me ha faltado uno de ellos Pero bueno Ya vendrá en un futuro Pues además es un personaje Que Me mola también Y bueno Pues sí Aquí lo estáis viendo A Chichi Chichi Bastante chula No es uno de mis personajes favoritos Chichi Precisamente Precisamente no No termina de convencerme A mi Chichi Pero bueno O Milk Depende de De donde seáis Lo habréis escuchado De una forma O de otra Vale Bueno Pues ahí está Chichi Muy bien Vamos a por el siguiente A por el siguiente Y último De esta colección Y sí Ya lo estáis viendo ahí Vamos a quitar a Chichi Que me estorba ahí un poco A FreeShare Encima que tengo el espacio reducido Encima me voy yo reduciendo más Con los Funkos A ver Ahí estamos Igual Yo creo que este era Prácticamente necesario Tenerlo Este Kid Bu Un personaje que también me gusta mucho El Kid Bu Bueno de hecho Yo creo que Todas las formas de Bu En general Me gustan bastante Ahí está La verdad es que está Bastante guay Bastante chulo Y bueno Pues vamos ya A por el último Funko Que efectivamente No es Nappa Que sería el que me hubiera faltado Pero sí Es este Funko Un Funko que es una edición limitada Que es este Vegetta Cromado En color rojo Vamos a verlo Ahí está Aquí lo tenéis El Super Saiyan Vegetta En cromado En rojo Una edición limitada Exclusiva De la convención de Funkos De 2019 Bastante guay Es este Pero en cromado Yo de hecho Creo que este En su color normal Me parece que no le tengo Este sí Trunks también Gohan también Krilin Ahora mismo dudo Y aquí está Este Vegetta Cromado Y ya no hay ninguno más Voy a comprobar la caja A ver si yo compré El de Nappa También No, creo que no No, efectivamente No hay ninguno más Bueno, en fin Pues nada Faltaría de la colección Esta nueva Me faltaría Nappa El resto ya los hemos visto Así que bueno Pues ya en un futuro Seguramente Caiga ese Y bueno Pues como edición especial Cogí este otro Funko Que bueno No soy yo muy de cromados Pero ¿Qué os queréis Que os diga? Últimamente Y si visteis el anterior Vídeo de Funkos De los dragones La verdad es que Me llamó bastante la atención Y bueno Por eso lo adquirí Bueno chicas Chicos Pues nada Ya habéis visto Este vídeo unboxing Un vídeo unboxing De 2 4 6 8 Funkos La verdad es que Que no están nada mal Que bueno No nos hemos detenido demasiado En ellos Los hemos visto así Sin sacarlos De sus cajas Por eso os comentaba Que si queréis ver Alguno en concreto Me lo dejáis en los comentarios Y nos detenemos Y hacemos una review De lo que vosotros queráis Que al fin y al cabo Pues oye Así Yo también sé Que es lo que vosotros Queréis ir viendo Y bueno Pues 8 Funkos Que se vienen Para la colección De Funkos Que bueno A ver si me animo Un día Y os grabo Así un Un vídeo genérico General De toda la colección De Funkos Decídmelo Decídmelo Si lo queréis También en los comentarios Pues un poco Para yo saber Vuestra opinión Vuestro feedback Y oye Si os molaría verlo Y bueno Pues chicos Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy No me voy a enrollar Muchísimo más Así que Pues nada Bienvenidos A los nuevos suscriptores Que vais llegando Que poquito a poco Vais llegando Más suscriptores Y oye Os agradezco De verdad De corazón Todo vuestro apoyo Porque ayuda Ayuda a seguir trayendo Este tipo de vídeos A seguir trayendo contenido A seguir compartiendo Con vosotros Pues esta afición Por Dragon Ball O sea que Bueno Pues se agradece Se agradece un montón A los que ya estáis Suscritos en el canal Y vais siguiendo Los vídeos día a día También muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Por vuestros likes Por vuestros comentarios La verdad es que Es algo que se agradece Un montonazo Y nada más Como siempre os digo Tenéis los comentarios abiertos Pues para Opinar Además de decirme Si queréis ver algún Funko en concreto Para opinar De lo que queráis Teorías Comentarios Lo que vosotros queráis Y bueno Yo ya sabéis Que siempre estoy echándole Un vistacete Y contestando A los comentarios O sea que bueno Pues os animo a todos A participar En el canal Y nada más Chicos Chicas Como os digo Al finalizar los vídeos Sed buenos Sed buenas Cuidaos mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Más ya que no Chau Chau Gracias por ver el video.